Hola, soy Juan Manuel Troncoso. ¿Sientes el ano flojo? Tranquilo, te podemos ayudar. Hola, soy Juan Manuel... ¿Ya estás grabando? Hola, bienvenido a un nuevo video, porque el público lo pidió, ¿sí? No es algo que como que, ay, Tebo y yo queremos hacer, ¿saben? Es como que... Y debido a la alta demanda. Ajá, la alta demanda, o sea, literal, saturado. O sea, nuestro mail, el Whatsapp, el Whatsapp, se cayó Whatsapp. Ajá, YouTube colapsó por, creo que como por dos días, algo así, se cayó. YouTubers Mexos, así de, ay, qué pedo, no puedo subir, este, fueron ustedes, sí, fuimos nosotros. No solo fuimos nosotros, fue la comunidad, ¿eh? Los cabeza de bolillo. Hoy presentamos el episodio número uno de Otakus Románticos. Otakus Románticos, episodio uno. ¡Oh, my! Un ramen, un ramencito, se antoja, güey. A ver si aguanto el cringe, güey. Bueno, yo soy un otaku en teoría, güey. Por cierto, si eres otaku y no has visto Kaiju Number Eight, estás perdiendo magia. ¿A qué olerás cuando sudas? No sé, me encantaría saberlo. Verte sudar, jugando, olerte. Incluso me gustaría probar tu sudor. XD, XD. Perdón. Entonces, ¿qué dices? Me invitarías a verte jugar para, no sé, probar tu sudor, quizás. Si quieres, probar tu sudor, cabrón. Pues era como acidito, ¿no? Salado. Salado. Exacto. Salado. Hola. Me encantaría saber si te gustaría que te hiciera un audio ASMR con gemidos. Espero no molestar. Los otakus también hacen ASMR con gemidos a pedido. Sí. A domicilio. Personalizados. A ver, échate un gemido, otaku. Esa es la palabra de la semana, senpai, güey. Órale, pinche de vio, senpai. Sí, tevo, senpai. Tus cosplay. Uf, brutales. A eso sumar que tienes ojos 10 de 10, justo busco a una Jimbro y a alguien a quien engreír. ¿Engreír? Engreír. Engreír. Hacer que una persona adquiera un sentimiento de orgullo o vanidad. Ah, sí. Hola. Qué guapa, con todo respeto. La verdad, quiero perder mi virginidad. Y quisiera saber si me puedes ayudar con eso sin ofender. Y perdón si te incomodé. Si quieres, te puedo mostrar mi parte. ¿Mi parte? No. No. Mi parte. Mi parte. Mi parte. Hermosa. Vístete de gatita. Y me haces el amor. Por cierto, ¿cómo te llamas? Yo, José. Vístete de gatita y me haces el amor, güey. O sea, no el orden de las cosas debería ser diferente. O sea, sí, pero eres otaku. Ten en cuenta que estás acostumbrado a que las cosas sean al revés porque el manga lo hables al revés, carnal. Claro. Fiel al manga. Fiel al manga, güey. O sea, ¿cómo puedes ser un otaku si no te estás manteniendo fiel al manga, güey? Claro. ¿Sabes? Sí. O sea, eso es canon, güey. Es canon, sí. Se volvió canon de golpe. Se volvió canon de golpe. Hola. Sé que no me conoces, pero me gustaría conocerte. Y tal. Y pues, ayer te vi en una promo y ¡pum! Quedé como el Bruce Wayne del Ego y me preparé psicológicamente y mentalmente para ganar el valor de hablarte. Pero igual usé el truquito de usar mis nervios como impulso. Y cuando ando nervioso, escribo mucho o hablo mucho o me trabo. Perdón. Mucho texto. Ubico la escena de Bruce Wayne del Ego. Aunque no sé, yo diría como, ah, Tanjiro en el arco de... ¿No? Hashira Training, este... El Episodio 3, ¿no? Algo así. O sea. ¿Cuál? Más fiel al manga. Más fiel al manga. Hay que mantenerse fiel al manga. Ja, ja. Te amo. Aunque tengas novio. Y voy a recordar siempre las veces que te he visto mi waifu-chan. Guapa. Waifu-chan. Gugu. Gaga. Hello there, mami. ¿Veis, güey? Las cosas que uno hace. Por ustedes. Y ni ver los videos. Y ni ver los videos. Güey, ya me estoy dando cringe a mí mismo, cabrón. Está complicado, güey. Un ramen, ¿no? Se antoja. Ya lo vi. Pues de celebración, güey. Del primer video. Otaku. Será que llega a más de 2.000 views, cabrón. Ojalá. Ey, por favor. Si este video llega a más de 2.000 views, hacemos parte 2. ¿No decía algo como de que te puedo dedicar un poema? Sí. Pero me da un poco de peña. No es fresa. Tampoco es cereza. Eres tú, quien conguistó mi corazón, princesa. ¿Congistó? Conguistó. Congistó. Mi corazón. Wow, me has impresionado. Mmm, desde hace tiempo vi que estás publicando cosas como esta. ¿Eres gótica dark metalera? No importa si eres poser. Al final no me importa si una bella vampireza dark como tú no sabe bien de lo que es el verdadero metal. Yo sé que te ha de gustar que te estén rogando y así. Pero si me das una oportunidad, yo tengo el cabello largo y me encanta lo gótico y el metal. Por eso tú me gustas. Jeje. Además, veo que te gusta lo japonés. Mi sorpresa. Yo sé japonés. Jeje. Toyota. Honda. Sonic. Canon. Nintendo. Panasonic. Nissan. Toshiba. Sharp. Suzuki. Yamaha. Mitsubishi. Casio. Buenas, princesa vampira. Espero te guste mi poema. Adiós. Oni Chandashiki. ¿Es tu novio? Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Y nada. Prometemos ser más constantes. Pero también si los ven, si no. Sí, por favor. Necesitamos que vean los videos. Necesitamos que también les motiva a subir videos. Sí, sí desmotiva. Desmotiva a estar subiendo y que... Pues no. Que no los vean. Entonces, esto es para ustedes, ¿ok? Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si llega a más de 2000 views, llega Otakus Románticos 2. Bueno, pues voy a seguir viendo el video de cómo... Eh... Preparar el ano flojo. No, man, el troncoso. ¿Sientes el ano flojo? Tranquilo. Te podemos ayudar.